de la policía nacional han desarticulado un entramado criminal dedicado presuntamente al tráfico de hachís entre málaga y nantes en francia a partir de envíos por carretera los detenidos tienen entre 27 y 40 años se han incautado 344 kilos de hachís en dobles fondos de vehículos los registros han tenido lugar en marbella estepona y benajavís y se han intervenido más de 137 mil euros en efectivo drones cámaras de vigilancia y documentos falsificados los agentes descubrieron que los viajes realizados se hacían con vehículos con dobles fondos donde ocultaban la droga y tenían su base logística en la costa del sol de la roca y los viajes de la roca y las 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 roca Gracias.